Nuestra música linda Que bonito que lo baila, la chicha le gana Cuando mueve su cintura, la gente que alana Que bonito que lo baila, la chicha le gana Cuando mueve su cintura, la gente que alana Mueve la cadera, apaga la vela Y te mira, hasta casi candela Mueve la cadera, apaga la vela Y te mira, hasta casi candela Ay hombre, es que me ama, mis abrazos Vierta y Julieta, dos en dos Que bonito que lo baila, la chicha le gana Cuando baila el ritmo cumbia, siempre la primera Que bonito que lo baila, la chicha le gana Cuando baila el ritmo cumbia, siempre la primera Mueve la cintura, mueve la cadera Y te mira, mi barra que llena Mueve la cintura, mueve la cadera Y te mira, mi barra que llena Para las peñoneras Para las peñoneras Ay Tiempo Y te mira, mi barra que llena Para las peñoneras Quiero ambas a ti Que bonito que lo baila la mujer sabanera Cuando baila el ritmo cumbia siempre es la primera Que bonito que lo baila la mujer sabanera Cuando baila el ritmo cumbia siempre es la primera Mueve la cintura, mueve la cadera, que quita la mujer sabanera Mueve la cintura, mueve la cadera, que quita la mujer sabanera Mueve la cintura, mueve la cadera, que quita la mujer sabanera Mueve la cintura, mueve la cadera, que quita la mujer sabanera